¡Pamía! Desde su base operacional de Santander. Adelante con este Strategic Command de la Segunda Guerra Mundial en la que estamos jugando con el bando Axix frente a la Inteligencia Artificial, a la que según hemos ido tomando objetivos les hemos ido dando más y más puntos a su favor. Le hemos dado 5% de producción de PPM al tomar el canal de Suez, otro 5% de PPM cuando cayó Moscú, 0,5% de experiencia cuando cayó Stalingrado y el puntito al completo, o sea medio punto más de experiencia al caer Leningrado. Con lo cual nuestros objetivos básicos están cubiertos. Ahora ya tenemos que caminar hacia esas capitales alternativas que tiene la Unión Soviética. Una está a tiro, la otra es que queda muy lejos. En este juego los mapas son enormes, el mapa terrestre de la Unión Soviética es enorme y tratar de moverse por ella es increíble. Por eso en el turno anterior lo que hemos hecho, ahora que ya nos va sobrando un poquito, sobrando entre comillas, los PPM ha sido ir motorizando los cuerpos del este de la Wehrmacht. En el oeste por ahora no hace falta, es un espacio más reducido. Bueno, ya tenemos aquí poco a poco... Muy bien, vale, este de anticarros podrá cubrir a alguno de estos sitios que hemos ido dejando solos. Nápoles... Posiblemente crucemos el mar y nos vayamos a Tripoli con él. Sí, vamos a dejarlo ahí. Y la Litorio a la posición norte que es desde donde suelo enviar a los italianos a la batalla. Vale, mar. Vaya, siempre que me voy aquí abajo hago un movimiento raro con el ratón y acabo donde no quiero. Muy bien. Ampliemos un poco el perímetro de nuestra flota. Venga, los que quedan por aquí los pusimos pues para ir aumentándoles ya la guerra antisubmarina. Creo que aquí nos habían quedado estos dos. ¿Teníamos alguno más? Pues no. Guau, vaya curva que hacen, eh. Me he movido aquí a muy mal sitio, eh. Me he movido ahí a muy mal sitio, eh. Bueno, venga. Tampoco pasa nada, eh. Bueno, toca modernizar estas unidades. Muy bien, a ver, el frente. Aquí ya empieza a tener un pequeño desbarajuste. Bien. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí, se dice un extracted real, noFP. Es que neste�ina, un pequeño desbarajuste. Y aquí tienen un pequeño desbarajuste. Y aquí ha hecho un pequeño desbarajuste. Y aquí tenemos ellerinto. y aquí tenemos donde hay levels. Venga, tú te vienes a Vigo, que sigue siendo nuestro. Este lo podríamos poner aquí. Pero es que cruzar hasta aquí implica sus riesgos. Vamos allá. Como decíamos, implica sus riesgos. Me temo que ese submarino tiene las horas contadas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Venga, modo caza. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta hecha. Hemos dejado este por aquí. Deberíamos haber hecho aquí una macro fortificación. Y no lo hemos hecho. Venga, ese ejército en Caen. Esta unidad. Creo que te vas a venir aquí de guardia perdida. Aquí vamos a hacer una mega fortaleza. Venga, y tú de guardia perdida. Por cierto. Cachís. Bueno. No es grave, pero sí indicativo de que debo fijarme más en los detalles. Bueno, Italia más o menos está. Nos vamos para acá. Venga, tú te quedas ahí. Batumi cae. Batumi cae. Bueno, la aviación del Africa Corps por ahora va a seguir con el Africa Corps. La aviación del Africa es el balanceador de los temas. Y en el Africa Corps por ahora va a irte a jarabe. Vamos a cerrar la appealsnea del過去. Y ya lo hoopla. Vamos a cerrar la appealsada del Africa ¡Me cachis! ¿Por qué no te puedes mover operacionalmente? Me pregunto yo. Este no tiene vía de tren. Pues tienes que irte hacia aquí. Otro que no se puede mover operacionalmente. Pues nada. Veamos. Partisanos. Aquí, en Grozny. Estamos aquí en apuros. Vamos a cerrar este sitio. Yo sé que se queda ahí porque está trincherado, pero... Pero, pero... ¿En serio que necesitamos que esta gente se pueda mover operacionalmente? Es que con esta Rasputishi... A ver... Vamos a abrirnos camino a sangre y fuego. Y obligar a que venga hacia acá. No te puedo mover de ahí, majo. Controlas esta carretera. Vamos a abrirnos a gran estrategia. Vamos a abrirnos timijdos. Ok. Le digo yo que de aquí no aparecerá nadie, que la carretera es mía. Esto es ataque a lo bruto. Pero simple y llanamente a lo bruto. Podríamos hacer que Mastain avanzase por aquí, pero no quiero meter a Mastain en ese barullo. Ups, va. Ahora, motorízate. Veamos por aquí. Tú eres fija de ahí. Y eso que me duele, porque eres una gran unidad, así que te voy a motorizar. Bueno, vamos para acá. Vamos a hacer una gran unidad. Nos abrimos camino. Nos abrimos camino. Vamos a ir dándote ya el armamento naval. Pensa que esté lloviendo. Porque la tentación de ir más ahí era grande. Aquí vamos a liquidar a estos. Nos colamos por detrás. Y le hacemos un bonito 7 a esa unidad. Llueve. Por lo tanto. Bueno amigo mío. Te vas a donde Cristo perdió el último clavo de la cruz. Le damos una sorpresa. Y me voy a llevar también una pieza artillera. Para intentar el asalto aquí a Musmarca. Venga vamos dándole caña a estas unidades enemigas. No creo que llegue. Vamos a probar. Ah si llega. Pues con ese ahí el suministro va a mejorar mucho. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Bueno aquí hay que modernizar unidades. Pa, 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 pa. Esta no hace falta. Esta sí que vamos a necesitarla en algún punto por aquí. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Pues vamos a sacar esta unidad de aquí. Que no me gusta tenerla ahí. Porque es mi reserva acorazada en esta zona. Y vamos a meter ahí. Ese ejército. Muy bien. Este se me ha quedado un poco colgado ahí. Quédate quieto y recompondo. Investigación alemana. Compras alemanas. Compras alemanas. Espera. Se nos está olvidando que tenemos una unidad de cazas aquí. Hombre, por favor. Hombre, por favor. Más cazas. Este se va a ir al este. A hacer pareja con su compañero. Por lo tanto, nuestros amigos alemanes. Hecho. A ver, nuestros amigos italianos. Podrían investigar ya a tope la logística. Pero vamos a ver si pueden comprar algo. Tren blindado. Se van a hacer con un par de torpederas para ir aquí. Defenderán esta línea. La de Marshall Kevier. Así este crucero ligero y ese destructor podrán pasar a alta mar. Pues creo que nada más. Avanzamos hacia Quiz Bichef. Nos hacemos con la costa del Mar Negro. Me pregunto dónde irá su flota. Y echamos pestes de lo poco que está funcionando la diplomacia. Lo poco no, lo nada. Tenemos todos nuestros puntos de diplo usados. Y no conseguimos hacer nada. Yo no sé si cambiar la diplomacia a otro sitio. Venga, vamos allá. Tengo el placer de informarte que debido a tus recientes victorias, los aliados han ofrecido la paz con términos favorables para nosotros. Si aceptamos su oferta, la guerra terminará y habremos alcanzado una gran victoria. ¿Deseas aceptar la oferta de paz aliada? Hemos vencido. Sea bueno, si os escapáis. Gran victoria del eje. Bueno, vamos a ver cómo queda el mapa. Bueno, vamos a empezar por Estados Unidos. A ver, cómo demonios te rindes. Mirad lo que tienen aquí los yankees. ¡Wow! Lo que venía aquí. Y los ingleses, ¿qué tenían aquí? La repera en vinagre. Los ingleses tienen aquí la repera en vinagre. Mira el mando estratégico de bombardeos. Claro, es que esto es terrible. Se venía un gran desembarco. ¿Eh? Bueno, estos dos cuerpos puede que cayesen. Pero estos tres ejércitos, incluso el de Cherburgo, estaría posiblemente en riesgo. Cuatro bombardeos estratégicos. Ahí es nada, ¿no? Cuatro no. Cinco. Madre mía. Bueno, la Unión Soviética sí que ya no le quedaba. A ver si tenía por aquí un general. No, pues mira, no tenían un general. Bien pensé yo que lo tenían. La Unión Soviética sí que está al límite. Sin unidades. Concentradas aquí, obviamente. Y aquí intentando hacer un ataque. Este tendría avisos de hacerme algo. Pero claro, es que a la par yo puedo abrirme camino por aquí. Y al momento que abriese esta carretera. Tila marinera. Sus cazas habían quedado ya muy dispersos. Ojo, que todavía le quedan destructores a este tío. Mira que le habíamos hundido destructores. Yo cuento siete destructores. Bueno, y aquí están en franca retirada. Este ya caía. Estas dos unidades que se han quedado por aquí. Más perditas las pobres que decirlo. Y chicos, es que estaban total y absolutamente... Vamos. Alemania no tiene más unidades porque Dios no quiera. 210 unidades de tierra. En el aéreo es donde 40. Mira, aquí ya solo 40. 40 contra 24. Porque no voy a contar las unces rusas porque son de chiste. En el aéreo terrorífico. En el naval, 20, 31, 31. 31 frente a 34 unidades. Pérdidas. Madre mía, Lous. Mirad. Madre mía, Lous. Qué masacre. 88 cuerpos, 77 ejércitos, 15 mecanizados. Y de carros de combate, 22 de tanques, 7 de tanques pesados y 3 de ligeros. Buah, es que no le trae tiempo a sacarlos y ya estaban perdidos. Italia no ha perdido una sola unidad. Señoras, señores, en la segunda guerra mundial, el mejor ejército, el italiano. ¿Quién se lo iba a decir? Gráficos, moral nacional italiana en 118. Moral nacional alemana en 131. Moral soviética, 38. Moral norteamericana, 88. Esto se mantuvieron. Y la británica en el 45. O sea, su moral era terriblemente baja. Daño a los convoys. Mirad. Algunas veces el daño era alto. Ahí hay picos en los convoys terribles. Pues nada chicos, hasta aquí hemos llegado en esta segunda guerra mundial que hemos vencido. A la IA, por rendición. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like. No olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanilla. Un placer. Sobre todo, comentad, comentad, comentad. Sin más, se despide. Pavía desde Cantabria. ¡Gracias! ¡Gracias!